¿Qué más caravanas? En esta oportunidad vamos a armar el lado derecho del motor y el embrague de la RX-115. Para empezar colocamos el buje separador del eje del cigüeñal y lo asentamos a tope. Colocamos la cuña de seguridad y luego el piñón de engranaje de la corona de clóx. El piñón tiene una pista donde encaja con la cuña de seguridad. Este lo podemos colocar de cualquier posición porque no tiene lado. Colocamos la platina soporte y la ajustamos con su tornillo y luego pasamos a colocar la placa cubierta. Una vez ajustada, ensamblamos el resorte en el eje de cambios. Nos aseguramos de que el resorte encaje en la guía de la leva del eje de cambios. Colocamos el resorte de tensión a la leva del selector. Colocamos la leva del selector y la ajustamos con su tornillo especial. Este tornillo tiene un buje que le permite a la leva moverse libremente. Una vez colocada y ajustada, pasamos a poner el resorte de tensión. Y para las personas que ya están suscritas al canal, recuerden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto del nuevo contenido. Atravesamos el eje de cambios en el motor, ubicándolo en su respectiva guía y en el selector de cambios. Con unas pinzas escualizables, colocamos el pin de seguridad en el eje secundario. Luego colocamos la arandela y el piñón libre del pedal de arranque. Para terminar el ajuste de este, colocamos la arandela y pin de seguridad. Pasamos a armar el eje de arranque. Iniciamos colocando el piñón de engranaje de arranque. Con su arandela o cubierta de resorte. Ubicamos el resorte en la guía del eje de arranque. Colocamos el buje separador en la guía del resorte y procedemos a instalar el eje de arranque completo. El piñón de engranaje tiene una guía que va ubicada en la carcasa del motor. Una vez colocado el eje de arranque, le damos la atención al resorte y lo ubicamos en la guía de la carcasa. Colocamos el crán para verificar su funcionamiento. Bueno amigos, recuerden estar al tanto del canal porque la continuación del video será la parte del embrague. Un saludo a todas las personas que nos apoyan. Recuerden compartir los videos y dejar su like.